Está grabando, cuente tres y arranque. Uno, dos, tres. Señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy es 18 de enero del año 2020. Estamos con mucho gusto. Los panelistas de Endegira, en Deportiendo TV, para contarles del acontecer noticioso deportivo con énfasis en los tres equipos del eje cafetero. No tanta carreta internacional. Que es que Oca quedó campeón de la liguita allá. Y que es que está llorando el muñeco Gallardo que está cumpliendo años porque no pudo obtener el título. No, aquí vamos a hablar de los equipos del eje cafetero porque hay mucha información al respecto. Los invitados especiales y, sobre todo, la posibilidad para que nos cuente Jaime Londoño desde Armenia. ¿Qué acontece con el equipo Cuyabro? Ayer en el partido del torneo de ascenso. Y también, por supuesto, don Matías Galazo. Matías, ¿cómo le va? Bienvenido. Señor Rubel Flanco, ¿cómo estás? Un saludo también para Jaime. Qué bueno, empezó el fútbol, hay que decirlo. Con las complicaciones antes, pero la verdad que el fin de semana se desarrolló sin ningún inconveniente. Esperemos que sigue así, ¿no? Es nuestra industria, es de lo que nosotros también estamos ahí pendientes y vivimos. Así que le deseamos lo mejor. ¿Cómo andas? Muy bien. Millonarios 1, Envigado 0. Junior 1, Medellín 0. Patriotas América, aplazado. Deportivo Pasto, La Equidad 2x2. Nacional 2, Santa Fe 0. Erro Penalty, Michael Rangel. Deportivo Cali, 1 Jaguars de Córdoba 0. Partido hoy, 3 y 30, en pocas horas, en el Murillo Toro de Potesolí, Monse Caldas y Bucaramanga frente a Boyacá Chicó. Será el día de mañana y el día miércoles, mi estimado Jaime Londoño. El último partido de esta jornada, Alianza frente al Deportivo Pereira. ¿Cómo le pareció el arranque del campeonato, Jaime? Roswell, hombre, un saludo especial para usted. Empezó usted hablando de fútbol internacional y que no quería saber nada, pero pensé que la camisa que tenía era muy alusiva a River, el equipo de Don Matías Galazo. Pero Liverpool, hay que decirlo. Ah, bueno, está bien. No le veía el escudo, ahora lo veo. Pero también de fútbol internacional. Pensé que usted solamente veía el fútbol de la comarca, el campeonato de la patria, el campeonato de Villa María y obviamente nuestra liga. Pero bueno, empezó bien, Roswell. ¿Por qué digo que empezó bien? Porque había que empezar. Creo que había que darle rodaje a nuestra liga. No se podía dar más tiempos. La situación es muy compleja y yo insisto, como triné por ahí, había que empezar, obvio, con la responsabilidad y con el compromiso de todos de sacar esto adelante. Esto, el entorno en sí, tiene que ponerse de acuerdo para poder que esto continúe o si no va a ser muy difícil. En cuanto a lo futbolístico, pues se ha visto algunos ratos de partidos interesantes. Se entiende que por el poco tiempo de pretemporada va a ser más difícil encontrar grandes compromisos, pero he visto algunos partidos interesantes, algunas contrataciones de fútbol colombiano que llegaron para aportar. Y en la B, pues vi un Quindío a mitad de semana en Copa y vi otro Quindío ayer en el Estadio Centenario en el torneo. Es una cosa muy difícil que más adelante ampliaremos un poco más. Pero muy bueno que usted puso el tema del arranque del campeonato, igual Matías, por lo siguiente, hombre. Cuando las cosas se hacen y nos parecen obvias, no las resaltamos. Y cuando no se hacen, les damos garrote, en este caso, la prensa deportiva. Un detalle, el sábado se jugó el partido entre Millonarios y el Envigado en Palo Grande. Ni un barrista, ni en el hotel, ni el sitio de concentración, ni cerca al Palo Grande. Y Millonarios que tiene una gran hinchada en el país. Entonces, es un reconocimiento y un llamado que ya lo decían los jugadores a nivel nacional en redes sociales, advirtiéndole a la gente que sí se puede. Porque es que no hicieran el campeonato, pasa lo de Perú. El año pasado arrancó el torneo peruano y hay como cinco equipos en Lima y arrancaron peleas, arrancaron una cantidad de irresponsables. La semana pasada se aplazó el partido de Copa Águila o de Copa Colombia Nacional contra el Tolima por igual situación. Entonces, mire que sí se puede. Hombre, sean conscientes. Si tanto dicen armar el equipo, Matías, entonces, acompáñenlo de corazón, efectivamente. Pongan WI más, pongan Caracol Radio, pongan RCN, hagan lo que quieran, pero a los equipos no se pueden acompañar hoy día porque ya sabemos el tema de salubridad en el país. Sí, total. Yo entiendo la cultura del aguante. Incluso me gusta todo el color de las hinchadas y eso que le hacen a los equipos. Pero no es que nosotros estemos en contra, en realidad, lo que está diciendo Rubel, lo que estamos marcando acá es no es el momento y perjudica. Por algo no se pudo jugar, por ejemplo, Patriotas América. Cuando vieron que se juntó toda la hinchada de Nacional, el tipo de Tunja dice yo tengo un problema acá y se me junta toda la barra de la América que también es muy grande y que cada vez que juegan en Tunja y me llenan el estadio, imagínate, yo no puedo. Entonces, nada, los hinchas tenemos mucho que ver, hasta me pongo como hincha en este momento, tenemos mucho que ver en esos comportamientos. Entonces, sí se puede. Gracias a Dios, qué bueno que Millonarios pudo jugar. Bueno, Rubel, yo te quería preguntar, yo no sé si Santa Fe también va a ir a jugar allá o... O sea, porque como es una plaza, la de Manizales, que por ahí a los equipos capitaleros les gusta porque siguen manteniendo algunas características de Bogotá, como la altura, un poquito de frío. Entonces, por ahí, yo no sé, como ahora le toca a Santa Fe de visitante y la equidad, si también el Palo Grande puede llegar a albergar a algunos equipos de esos. Si hacemos las cosas al derecho, sí, pero no como le hicieron en Nayimayor con el partido Tolima-Oce Caldas la semana pasada, que armaron la fiesta y le preguntaron por último a la anfitrión que si quería que se hiciera la fiesta. Claro, el alcalde de Neiva, cuestionado, investigado con amago de vitrina, entonces no prestó el estadio. Por ahora, sabemos que el partido de Once Caldas hoy será frente al Tolima, pero no conocemos oficialmente, acá no inventamos noticias, de que el estadio de Manizales va a ser prestado para otros partidos. ¿El de Armenia cómo está? ¿También va a ser sede de otros partidos? Porque, al igual que Manizales, Jaime sigue prestando su estadio para el que lo necesite, ¿no? Mire, Roswell, acá hubo un acontecer y, digamos, fue el primer aviso de los alcaldes del país para no prestar los estadios a otros equipos. El estadio de Armenia había sido dispuesto para el partido entre Nacional y Tolima, o Tolima Nacional, porque Tolima era el que hacía las veces de local en el Estadio Centenario. Y, en una primera parte, se dio el permiso. Cuando la contingencia esta de COVID y todo lo que ha pasado con la ocupación UCI en el país aumentó, pues, un día antes, se toma la decisión que Armenia está en un pico muy alto de ocupación UCI, que los hinchas de Nacional se iban a reunir con Nacional como efectivamente lo hicieron, porque es que, además, se tomó la medida, pero los hinchas se reunieron afuera del hotel. Toma el alcaldes la decisión de no prestarle estadio más a equipos foráneos. América iba a jugar aquí. Tolima iba a jugar aquí. Y, obviamente, el deporte es Quindío. Y va a haber mucha actividad en el Estadio Centenario para otros equipos, pero cuando los hinchas, pues, se vuelven y se reiteran con esos comportamientos de estar reuniéndose. Yo estoy de acuerdo con Matías, el color es lindo, ese color es muy bonito. Ver las hinchadas apoyando a sus equipos es emocionante, pero no es el momento. Lastimosamente, para ellos y para nosotros que nos gusta el fútbol y nos gusta la fiesta del fútbol, no es el momento. No lo entendieron así los hinchas y por eso el Estadio Centenario, solamente Roosevelt, se presta para juegos del deporte es Quindío. América tiene que buscar otra plaza porque no tiene estadio tampoco América. El Tolima tiene que buscar otra plaza, como ya lo está haciendo, que inclusive va a tener que jugar en Ibagué porque no hubo tampoco otras ciudades que le abrieron el estadio. Y así está el panorama en la ciudad de Armenia, así que esto va a ser completo. Así trabajamos en Deporteando TV en de gira con panelistas en Armenia, con panelistas en Pereira. Luego de esta pausa llega Matías Galazo para darle colofón a esta reflexión en el tema de los estadios en el país y el fútbol colombiano. Ya venimos. Quédate en casa. Kiski-diski. El sabor que te gusta más llega hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos dos consomés. 3-48-68-61 y 3-13-457-46-18. Kiski-diski es el sabor que te gusta más. Atención habitantes de tribunas y sectores aledaños. En el Mall San Pablo está Mercaciti con todos los artículos de primera necesidad en tu camino a precios inigualables. Estamos en el Mall San Pablo, kilómetro 5, vía Pereira, Armenia. Nos avalan 24 años de historias. Nos hemos convertido en referencia de transparencia y no solo por el agua que tratamos, también por la manera que damos de nosotros mismos para que todo marche bien. La pasión con la que nos entregamos a nuestro trabajo y cómo disfrutamos de lo que hacemos, eso es lo que nos hace diferentes. Hemos superado dificultades, cambios, retos, momentos de éxito, manizales. Juntos somos inquebrantables. Nuestros proyectos cambiarán el agua, la vida de nuestra ciudad. Sigamos creciendo, apoyándonos y demostrando que esta batalla la ganamos entre todos y que somos una empresa que abre sus puertas a la ciudad. A la gente, a ti. Felices 24 años, Aguas de Manizales, una empresa de todos. Esencial es la salud. Por eso, de la mano de los gobiernos departamental y local, los gremios y la ciudad, habilitamos Expo Futuro como un hospital con 150 camas para apoyar la red hospitalaria en tiempos de COVID. No somos todo, somos lo esencial. Cámara de Comercio de Pereira. No somos lo esenciales no hemos, de las extrem Cincinnati, no nos han pagado totalmente, que tenemos aquí, para comunicar la salud y boy, Bueno Matías para ir rodeando entonces el tema de los estadios y el préstamo de escenarios deportivos porque tampoco creo que esté muy muy solicito o de pronto muy propenso el estadio de Pereira para ser prestado y seguramente va a albergar partidos del equipo Matecaña o al respecto que noticia hay desde Pereira Matías No, obvio para los partidos de Pereira no hay ningún problema en principio ahora mañana viene un partido Pereira América y quiero ver y quiero ver que decisión toma la alcaldía porque el problema seguimos lo que siguen pensando desde Pereira no es prestar el estadio organizar un partido de fútbol eso no tiene ningún problema el problema es que no que los hinchas no se comporten yo quería decir dos cositas cortas el Manuel Murillo Toro se podía usar muchachos lo único que había que hacer era programarlo en un horario donde no se tuviera que usar la iluminación entonces si estamos con tanto problema ¿entendés? la Di Mayor a veces también no se ayuda ¿viste? ¿qué querés que te diga? terminó organizando el partido en Ibagué donde tendría que haber organizado el partido de la Copa donde tendría que haber organizado todos los partidos como cuando organizaban en Montería que el único horario que se podía jugar era las 3 de la tarde entonces eran un par de partiditos a la que tengan bien la iluminación bueno y por otro lado yo tengo una información que es una decisión que Armenia no le va a prestar el estadio a nadie en este momento a nadie no presta el estadio no va a prestar el estadio de Armenia a nadie es la información que yo tenía simplemente eso quería acotar así rápido y para cerrar el tema Manizales es la ciudad a las puertas abiertas y seguramente prestará el estadio más pero dependiendo cómo se manejen los visitantes ese tema lo ahondaremos más adelante cuando vayan variables al respecto Once Caldas jugará a las 3 y media en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué de las 6 contrataciones 5 viajaron Joyver González Pedro Valoyes David Valencia David Valante y David Murillo se queda por COVID-19 Manizales Fabio Urbano tampoco viajó Sebastián Hernández 18 jugadores se ven de un espejismo que es errado que es que este caso es juvenil la gente ni quiera mira cifras el promedio de edad de este equipo que inclusive va a ser titular de la tarde de hoy es de 25 años y algo más y si está Sebastián Hernández y Urbano si hubieran estado su día 27 entonces tan joven no es posible nomina Gerardo Ortiz David Murillo Joyver González David Valencia Tomás Clavijo en Robert Mejía Danovis Quiñones Marcelino Carreazo Ariane Estacio David Lemus y Mender García yo he recibido muchas lecciones y golpes y me tapan la boca cuando uno dice este equipo es un desconocido pocas figuras y resulta que en el 2003 hay un equipo parecido al de Montoya y que campaña hizo ya todos sabemos que logró entonces mi querido Jaime puede ser inclusive el once de carlas este año con Lara una grata sorpresa o como lo ve yo creo que primero hay que hacer un análisis de esa nómina que está ahí tanto que se habló de lo que dejó Boder o que no dejó Boder y ahí está la semilla de Boder de pronto la gente dice que son juveniles usted lo acaba de decir ya no son tan juveniles ahí la mayoría de jugadores pasaron de los 50 partidos hace mucho rato los que pertenecieron a la once de carlas hicieron el proceso y siguen ahí hace mucho rato pasaron por 50 partidos como profesionales y a mí me gusta que es un equipo que contiene una base que hace rato se mantiene que se conocen demasiado y que a pesar de los grandes nombres porque a mí me parece que la laida de Juan David Rodríguez Rico es la más sensible del equipo y que no llegó un hombre del mismo peso para el medio campo pero yo considero que hay hombres importantes que necesitan salida y que la van a encontrar con este equipo y con esta nómina que tienen los secaldas para mí le sigue haciendo falta de pronto ese delantero goleador pero también en la época que Mender vuelva a ser antes le dieron la oportunidad para que salvaran la papeleta cuando era muy joven y muy experto ahora es la época digamos y la etapa para que Mender consolide lo que ya es que es un delantero de fútbol profesional colombiano y es mejor arrancar así Matías en medio del escepticismo de la desconfianza de la duda de la gente o arrancar con el rótulo de favoritos como por ejemplo nacional o como una América o un junior lo que pasa es que vos nombrás equipos que aunque tengan un mal plantel son favoritos no sé cómo explicar si me entendés o sea aunque hayan hecho las cosas mal se les van a exigir y van a tener el rótulo a mí no me a mí yo creo que Oncecandas tiene todo para trabajar tranquilo y de repente es la sorpresa no se olviden que con equipos de más nómina que ha tenido en el último año lamentablemente no pudo clasificar a los ocho y por ahí no logró los resultados que quería ahora toca ver si los pibes dan el paso adelante porque una cosa es ingresar y tener responsabilidades cada tanto o compartidas y ahora sí es toda la responsabilidad de ellos porque vos Messi Carrea, Solemus Mender Mejía son los muchachos digamos también Joiber que está en Pereira tendrá edad pero no es el líder no es un líder acaba de llegar a Oncecandas entonces a mí me parece que Oncecandas tiene todo también para ser un equipo explosivo divertido pero vamos a ver qué es lo que hace Lara Mender bueno una cosa es ser ahora titular en el número 9 David Lemus va a depender de él vos sabés más que nadie todas las cualidades que tiene si el tipo fuera 100% David Lemus jugador de fútbol para mí debería ser el mejor jugador que tiene Oncecandas hoy en el plantel pero no pero viste que el fútbol depende de muchas cosas más allá de agarrar bien la pelotita y bueno quizás que no tengan realidad que no se espere nada de Oncecandas para este Once puede ser bueno pienso yo para Lara que no se espere mucho de Oncecandas porque por ahí lo permite trabajar sin alguna presión digamos que por ahí la tiene de sus hinchas pero no de la prensa nacional y del resto del país sí definitivamente y por eso el técnico confía en esta materia prima él también estaba desempleado hay que ser conscientes entonces necesita el trabajo y le apuesta a este proyecto deportivo riesgoso es para todos para los grandes y para los medianos y para los pequeños Jaime pero también hay que ser consecuente con algo cuando usted decide llevar un técnico como el profesor Eduardo Lara a sus filas usted que puede esperar que le lleven un equipo grande y consolidado el trabajo de Eduardo Lara siempre ha sido el mismo seguir construyendo bases traer juveniles darle la oportunidad a la gente joven entonces creo que desde ahí desde que se planteó el proyecto de llevar a Eduardo Lara a Oncecandas creo que lo consecuente era que él le siguiera dando oportunidad a esos canteranos que tenía Oncecandas Otros jugadores que lleva el técnico el arquero recientemente contratado José Dura Escobar como uno de los suplentes David Valanta también será otra alternativa a considerar Alejandro García que ya ha hecho varios microciclos con la selección Colombia categoría de sus 20 viene jugando bien Sebastián Guzmán el mariachi se le fue la mala compañía que tenía la manzana podrida que lo estaba llevando a chupar el que lo entendió lo entendió Santiago Cubides el otro emergente última pausa acá en De Gira en Deporteando TV notas de esquina el libro de Raúl Quijano posada de venta en la carrera séptima 2641 o pídalo al 317 762 3923 notas de esquina el libro el uniforme bailaba al ritmo de sus gambetas y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38 mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia nos avalan 24 años de historias nos hemos convertido en referencia de transparencia y no solo por el agua que tratamos también por la manera que damos de nosotros mismos para que todo marche bien la pasión con la que nos entregamos a nuestro trabajo y como disfrutamos de lo que hacemos eso es lo que nos hace diferentes hemos superado dificultades cambios retos momentos de éxito manizales juntos somos inquebrantables nuestros proyectos cambiarán el agua la vida de nuestra ciudad sigamos creciendo apoyándonos y demostrando que esta batalla la ganamos entre todos y que somos una empresa que abre sus puertas a la ciudad a la gente a ti felices 24 años aguas de manizales una empresa de todos aguas de manizales más grandes llego gohan arroz express arroz de verdad al mejor precio arroz con pollo arroz del rancho arroz paisa y el espectacular arroz de la casa desde 5000 pesos en pereira en pereira carrera octava calle 14 esquina parque la libertad y en la carrera octava calle 21 esquina arma tu combo y celebra en familia en estas fechas de fin de año en el mall san paulo vía pereira armenia kilómetro 5 está master café deportes y bebidas para pasar los mejores momentos disfrutando de los eventos deportivos del mundo en pantalla gigante y con la mejor atención y música en vivo entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con té bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida a inca seguridad y protección limitada protegemos bien estamos presentes 24 horas 7 días a la semana todo el año donde se nos solicite generando confianza gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad el mundo necesita cada vez más protección con a inca seguridad y protección limitada todo el mundo está bien protegido siempre muchachos volvemos entonces al remate del programa y bueno Jaime como salió el partido ayer de la primera vez para que usted nos hable un instante y después llegar en el remate del programa con las últimas del Deportivo Pereira Jaime les decía que vi un deporte esquindío en copa y un desconocido deporte esquindío en torneo el de copa era un equipo que sin ser la gran panacea de la primera división parecía un equipo de primera división que podía enfrentarse a una alianza petrolera que estaba mano a mano que tenía argumentos que tenía solidez que era un equipo que tenía personalidad y ayer en el torneo de la B pues apareció un equipo muy parecido al que jugó contra Unión Magdalena y antiatlético Huila entonces hombre nos preguntábamos los que tuvimos la oportunidad de estar ahí cerca qué pasa con este equipo si es que están aburridos en la B y se creen de la A pues primero tienen que ganarse otra vez ese respeto y ese cupo devolverá a la primera división si están midiendo el rival y diciendo no es que Valledupar no me motiva como alianza bueno está bien pero entonces ganes el derecho de volver a pelear con equipos de primera división por ahora la realidad es que Quindío está en la segunda división no es el primero en reclasificación y no ganó el torneo anterior entonces tiene la obligación de ganar todo lo que tenga que enfrentarse y ayer el equipo tuvo muchas muchas lagunas muchos lapsus empezó perdiendo empató muy pronto y la gente dijo bueno Eduardo Eduardo el profesor Quintamani me dice cuando empatamos pensé que ya la cosa había vuelto al control de nosotros pero empata y a los tres minutos recibe el segundo gol y ahí ya ya han volató los caminos el equipo quindiano así que hay que esperar y hay que aportar sí mucho de la parte técnica al equipo y me parece que más en lo mental que en lo futbolístico talento el equipo de Quindío lo tiene jugadores jóvenes y con talento hay muchos pero hay que enfocarnos mucho más en hacerles saber que si quieren volver a la primera división y se sienten de primera división pues primero hay que ganarse la segunda porque es lo lógico y es lo necesario resultados del torneo de ascenso de la primera jornada Magdalena 1 Llaneros 2 Real Cartagena 2 Cortulúa 1 Boca Juniors 1 Atlético 1 ya lo registraba Jaime Londoño desde Armenia Deportes Quindío 1 Valledupar 2 quedan partidos pendientes de esta jornada Real San Andrés Atlético Guila Bogotá frente a Leones Fortaleza Tigres Dior Somarzo Barranquilla que hay por los lados del grande matecaña el Pereira que jugará el miércoles de visitante Matías Bueno hoy rueda de prensa del señor Jorge Artigas nada estaba muy poquito de empezar lo que va a ser su participación en la liga es el miércoles el Pereira recién contra Alianza pues al Pereira le combino la verdad yo no sé si habrá habido un guiño por parte de ley mayor con el Pereira de dejarle un poquito más de día para que se prepare porque como terminó su participación tan tarde ahora el guiño que se lo hicieron al Pereira puedo pensar que no se lo hicieron a millonarios pero bueno de pronto tuvo suerte pero a Artigas y a Pereira le viene bien 5 casos positivos de COVID informaron lo que pasa que no dijeron cuántos jugadores son yo entiendo que son Johnny Vázquez es uno y Bermúdez Jorge es otro pero no sé si los demás completan siendo jugadores o hay alguno del cuerpo administrativo o del cuerpo médico técnico porque creo que hicieron en total como 46 pruebas que sobrepasa lo que era simplemente el plantel profesional hay un tema en Pereira que no sé cómo se va a resolver que es el de Sergio Avellanea el portero estuvo los últimos dos años era el suplente de Harlen de Chipi Chipi Castillo el tipo dice que tiene un contrato con Pereira firmado y Pereira dice que no que ese contrato no está entonces bueno veremos qué pasa Avellanea dice que en algún momento el Pereira sí le reconoció que tenía el contrato y ahora dicen que no que no está es una situación bastante más allá de si lo querés o no como futbolista si el tipo tiene un contrato firmado tenés que tratar de por lo menos arreglar una salida pero que Pereira diga que no tiene nada firmado y que él diga que sí me parece una situación bastante despreolija por lo que sea Avellanea está tratando de arreglar todo en las buenas y no terminar en ningún aspecto judicial ni nada de eso y mientras tanto entra con el Pereira un portero que no lo anunciaron como refuerzo se llama Esteban Giraldo aparentemente estuvo con el profe Artigas en Cúcuta bueno no sé está ahí no sabemos si va a ser parte del plantel de Pereira o no anunciado como contratación no está recordemos que está Harlen Castillo que se habían también renovado los otros arqueros menos Avellanea ahí estamos veremos que es difícil o sea yo puedo pensar en un equipo que yo me puedo imaginar pero si son 13 jugadores nuevos o 14 y un entrenador nuevo que nunca puso ni siquiera en un amistoso un partido en la cancha pues qué sé yo va a ser difícil te puedo asegurar que Harlen Castillo el portero seguramente sea titular sí y me parece que es lo procedente aquí en Tala Especular además para el partido falta más de 48 horas ¿cómo ve lo de Artigas y el Pereira para este arranque de torneo con tanta cara nueva Jaime? a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta Ruth Bell yo soy un convencido que si el técnico Artigas hizo la campaña que hizo con el Cúcuta Deportivo que tuvimos la oportunidad de albergarlo en la ciudad de Armenia mucho tiempo yo aquí le veo buenos partidos contra Cali le veo buenos partidos contra Tolima le veo muy buen partido contra el Junior de Barranquilla y toda su bandola tuvo que meter a Teo y a Borja el Junior para poder solucionar la papeleta porque la tenía embolatada y la nómina que tenía Artigas con el Cúcuta digamos que es muy similar a lo que tiene con el Deportivo Pereira no hay grandes jugadores destacados pero hay buenos jugadores de fútbol así que yo creo que era un técnico que le venía bien al Pereira que el Pereira le trajo los jugadores que él tiene para acomodarse a eso ahora no para ser campeón seguramente pero sí para para defender lo que tiene que defender el Pereira que es quedarse en la primera categoría y conscientes de las necesidades que tienen cada uno de los equipos querido Jaime esperar por supuesto que sean protagonistas sabemos que la materia prima no es la mejor que hay dificultades económicas pero es lo que hay y hay que apoyarlo o no Jaime digamos que son realidades distintas pero con obligaciones muy similares Quindío tiene equipo económicamente no está fugiado y tiene la responsabilidad y para mí tiene una de las mejores nóminas de la segunda categoría así que seguramente tendrá la obligación como siempre en el semestre de ser protagonista y de sobre todo mentalizarse que lo más importante para el equipo es volver a la primera categoría inclusive para mí es más importante que ganarla llegar a la final de la copa que creo que muchos ahorita están soñando por la buena campaña del Quindío pero para mí la obligación de Quindío es volver a primera división en el caso del Pereira sin duda se jugará una final cada partido cada fin de semana pensando en lo que ellos hagan pensando en lo que hagan Jaguárez y así va a ser el panorama para el equipo pereirano y para José Carlos creo que va a tener obligación y responsabilidad pero va a ser el equipo de pronto más cómodo porque no tiene a Fugias en el descenso y lo que está construyendo es un proceso que seguramente pues apuntará a volver al equipo a que sea protagonista en las finales Muchísimas gracias Jaime muy querido Bueno señor un abrazo cuídese mucho Don Matías Galazo en el cierre entonces la misma pregunta para usted porque la verdad que el hincha del once Carlos está ilusionado el de Pereira igual y la misión del Quindío es recuperar su afición Sí yo decía pienso que es el año de la lucha este año para los tres equipos del eje el Quindío tiene claro que su lucha por el ascenso el Pereira tiene claro que su lucha por 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 mantener la categoría y el once que es su lucha contra él mismo demostrar que han tomado una decisión que por ahí no es la más popular pero de pronto es tiempo de ver qué pasa con la apostar a los muchachos que tiene que ver con una yo digo que hay una parte de convicción en algunos equipos y en otra es de obligación no quieren gastar dinero y quieren ahorrar plata los hinchas se enojan nos tenemos que poner un poco analíticos con el tema y entender que el fútbol está un poquito quebrado yo digo yo uso la palabra quebrado porque realmente está complicado y si comparamos los equipos chicos con el poder o músculo financiero que pueden tener hoy los Charcon en Junior o una empresa como Atlético Nacional que a pesar de que tener también su problema financiero se puede reacomodar de otra manera estamos realmente equivocándonos mucho si creemos que equipos medianos o chicos comparado con ellos pueden hacer las cosas que hacen esos clubes nada el año de la lucha un año más de sacrificio para este eje cafetero me parece a mí y ojalá se les dé a todos que querés que te diga la verdad ojalá se les dé a todos es lo que queremos desde este lado indudablemente muchísimas gracias Matías un abrazo mañana les propongo el siguiente ejercicio ese es hacer el once ideal del arranque del torneo porque ya Fernando Uribe confirmó que va a llegar a las filas embajadoras muchísimas gracias mañana más de gira acá en el canal 104 de Claro y en redes sociales y en Deporteando TV chao y en la próxima y en la próxima y en la próxima